Corazón herido A mis padres recogiste y me quedaba solito Para la gente del pueblo Solo soy el huerfanito El corazón empieza a latir Y tus sentidos se agudizan con la música Que caigo y no caigo, vengo bien arreglado Que voy a quince días en el vicio del trago Y ahora la cerveza no me hace puro alcohol del pesado ¡Que se escuche un grito mexicano! Ya no tengo ni traigo dinero Vas a ir tomando Esta herida que traigo en el alma Me sigue sangrando 1996 empieza la historia Nace un estilo único Un estilo diferente Nace el estilo potosino presente de los caciques Los caciques de San Luis Potosí Todos con un mismo propósito Llegar a tu corazón Con sus corridos No más porque soy alegre Por ahí me andan criticando Piensan que soy un huevón Que me la paso de bajo Pero tengo mil negocios Pues de dónde creen que trago Caigo mi buena locona Y no la ando presumiendo Con sus canciones Voy a disfrutar la vida Voy a gozar de la gente Voy a disfrutar la vida Voy a gozar de la gente Hoy voy a tomar cerveza Con tequila y aguardiente Hoy voy a tomar cerveza Con tequila y aguardiente Amigo, no lo conozco Solo sé que es mi paisano Y me llegaron rumores De que usted es un buen gallo Por eso vengo a retarlo A correr nuestros caballos Y un poco de amor Para llegar a los enamorados Ya se acabó el amor Sin darnos cuenta Fue lo que nos unía Ya se terminó Con el estilo potosino presente Llegan a ti Aquí y ahora Los caciques de San Luis Potosí Ubaldo González Ubaldo González Ubaldo González Florencio Martínez Acosta Florencio Martínez Acosta Julián Acosta Julián Acosta Raúl Acosta Raúl Acosta Raúl Acosta Saúl Acosta Saúl Acosta Top Ellos son Los caciques de San Luis Potosí Todo está listo Para gritar Y bailar El estilo potosino presente Los caciques de San Luis Potosí Los caciques de San Luis Potosí Muy buenas noches ¿Cómo estamos todos? Caciques de San Luis Potosí El estilo potosino presente En esta bonita fiesta ranchera Se me metió en la cabeza Armar un buen Pachando Ya tiene el fin de semana Haremos algo perro Están todos Inventados Que no se ocupa Invinación Música Abra lucita de banda Grupo norte Y yo también Quiero ver Quiero verlos Bien alegres Que todos Anden al cielo No se ven Queden dormidos Que vamos a amanecer Es una fiesta ranchera No esperé Ver tanto lujo Pero si No necesarios Para darle Gusto al gusto Con tequila Y con cerveza Brincaremos Todos Juntos Música Abriete el sugrito muchachos Música Música Me gusta gozar la vida Porque la traigo prestada Sabemos que en este mundo Todos vamos de pasada Pero mientras se nos queda Hay que seguir la parranda Ya me voy a retirar Aquí los dejo piseando Ya viene el fin de semana Los voy a estar esperando Porque la fiesta en el rancho Será la fiesta del año Música Es una fiesta ranchera Es una fiesta ranchera Me estaré En tu casa con lujo Pero si No necesarios Para darle De gusto al gusto Con tequila Y con cerveza Brincaremos Todos Juntos Juntos Una fiesta ranchera Buenas noches Como estamos todos Bienvenidos Los que están aquí Con nosotros Esta noche Especialmente Para mi amigo Lino Que está cumpliendo años Mini Mañanita Muchachos Y para todos los que cumplen El día de hoy Años Ahí los Saludamos Y los festejamos En el 25 día De San Antonio Venga A todos los dueños También que cumplen El día de hoy Que celebran Los santos Con padres Felicidades De veranas Estamos con el Tengo en vivo Para ustedes Ruferos potosinos Para mis ruferos Que me invitaron Esta noche aquí Hacer el video En vivo Para toda la gente Que nos ve a través De las redes sociales Aquí estamos Pido sus canciones Y ahorita voy a estar Leyendo todos los mensajes Que nos están llegando Sale Ale cantamos Ruferos potosinos Muchachos Dice Al saber de estos amigos Hacer un corrido A la mente Que me vino Pa' cantarle a dos hermanos Que son mis paisanos Que son mis paisanos Y son potosinos Como pobreza Como pobreza Como pobreza encontraron Muy chicos Y dejaron Su rancho Querido Se fueron Al extranjero Al extranjero A buscar dinero Y hacer su destino Con valor y desafío Cruzaron el río Retando a la muerte Pero esos grandes amigos Pero esos grandes amigos Ya iban decididos A cambiar su suerte ¿Quién pensaría que son los dos Que empezaron? Que empezaron pariendo Y juntando clavos Ahora son los meros Medos De oficios Los más destacados Ahora la cosa va en serio Por remano de su imperio Allá en Dalastegas Los gringos Son nuestros clientes Y de mi trabajo Nunca tendrán quejas Ahora que ya están arriba Disfrutan la vida Y todo lo que han hecho Hoy sobran lo que faltaba Cuando ellos andaban Labrando el barbecho Marejami en las escuadras Una en la cintura Y tienen un techo Tienen un montón Tienen un montón De amigos Por lo que chiquito Son hombres parejos Hoy la pobreza es historia Lograron la gloria Con fe y valentía Ahora son los meros Mero De oficios Rufuero Disfrutan La vida Estos rufuero Ahí se las enviamos Ahí se las cantamos Para todos ustedes Que nos están viendo A través de las cámaras Ahí les enviamos Un saludo cordial Hasta sus casas Los que están allá Y los que andan por ahí Viendo el celular En diferentes lugares Que andan en algún baile En algún súper No sé A todos Les envío un saludo Y un abrazo De parte de la música De sus amigos Los caciques Aquí les vamos a cantar Un ratito Para que estén viendo A través de las cámaras Compares Ahí los saludamos Vamos a seguir Y vamos a complacer Todas las canciones Por acá me pidían Síganle pisteando Viejos También otro corredazo Quieren la mitad de mí Quieren el tirado Y quieren bailar Los que están aquí con nosotros En las mesas Ahorita les voy a También a cantar Sus guapanguitos Bueno vámonos Se llama Ahorita me pasan Los saludos Compares Piénsalo La raza que está reportando Síganle pisteando Viejos Para algún palino Que lo está solicitando Dice compadre Síganle pisteando Que aquí hay cerveza Al día madre Si toda la noche Queremos pistear Hoy que estamos en ambiente Porque en mi gusto Mi gente pistear Con las llaves Sin pasarla Si no quieren las cervezas Hay algo más que yo ofrezca Ahí tengo tequila Bocana y mezcal Quiero que en esta pachanga Todos la pasen con madres Si quieren un pase También traigo Porque quiero que mi raza Que están en mi casa La pasen feliz Disfrutando del ambiente Y el grupo caciques Que toque perro Es el estilo potosino Si no quieren las cervezas Hay algo más que yo ofrezca Hay algo más que yo ofrezca Y tengo tequila Bocana y mezcal Quiero que en esta pachanga Todos la pasen con madres Si quieren un pase También traigo Porque quiero que mi raza Y que están en mi casa La pasen feliz Desfrutando de la muerte Y el grupo caciques Tocando muy bien Y es el tirado Y es el tirado Y como suenan Los caciques Se van a bailar muchachos Y que están en mi casa Y que están en mi casa Y que están en mi casa Te caigo y no caigo Tengo bien arreglado Llevo ya quince días En el vicio del tramo Y ya las cervezas no me hacen Puro alcohol del pesado Y todo por una vieja Y la cosa porque ando así Pues me dejo por un compa Desde San Luis Potosí Que para mí no vale nada Pero pues para ella sí Ahora soy el tirado Así me dice aquel Ahora que si mi destino Agarren lo que siempre Pero ella siempre Ahora soy el tirado Así me dice aquel Ahora que si mi destino Agarren lo que siempre Pero ella siempre Con los caciques De San Luis Potosí Esta tristeza que traigo Es más fuerte que mi vida El alcohol solo me ayuda Ponerme a llorar Como si fuera un niño Si yo tuviera dinero Esto no hubiera pasado No te puedo asegurar Que ella esté conmigo Si hubiera casado Ahora soy el tirado Así me dice la gente Tal vez que si mi destino Valgarren lo que siempre Pero ella siempre Ahora soy el tirado Así me dice la gente Tal vez que si mi destino Valgarren lo que siempre Pero ella siempre Y señor Es el tirado Y como suena En los caciques Con salvao el muchacho Ahí se los cantamos Muchas gracias Gracias para todos En esta noche Cantando la música A los caciques Claro que si Por ahí de las primeras grabaciones Por allá de De 1996 Mis amigos Hoy les enviamos Este tema de la pena maldita Gracias a Dios Todavía la siguen pidiendo Ahora pues las enviamos Con bastante cariño Para la gente que la está solicitando Para toda la gente Que está acompañando por aquí A Lindo Por ahí toda la familia Arrancamos compadre Se llama la pena maldita Ya no tengo Ni traigo dinero Y dice Paseo y me tomas Esta herida Que traigo en el alma Me sigue sangrando Los amigos Que andaban conmigo Ya todos se fueron Solamente me acompaña uno Y es el cantinero Cuentinero Sirva más de todo Mañana le pago Esta noche Esta noche Le juro Mi amigo Me pongo Bien reado El burracho Me dice Lo diario Y a mí me Critica Y es que ellos No saben Que traigo Una pena Maldita Así que es De San Luis Potosí Que el cantinero Sirva más de todo Mañana le pago Esta noche Esta noche Le juro Mi amigo Me pongo Bien reado El burracho Me dice Lo diario Y a mí Me critica Y es que ellos No saben Que traigo Una pena Maldita El estilo Potosí No presente Andale pues Mis amigos Complacidos Con la pena Maldita Esos temas Que nos están solicitando Con bastante cariño A ver compadrito Pues vienen por ahí Los saluditos Compadre de la raza Que está comentando Y sobre acá Saludos Para la gente De Comonfor Guanajuato Saludotes Compadre Para toda esa raza De Guanajuato Ahí con la rolita Del huervanito Comenta también Por acá Gisela Hernández Somando Licor María Rodríguez Saludos Para la gente De Durango Saludos Donde anda Por ahí la racita De Durango Compadre Presentes Por ahí la raza De Durango Francisco Camacho Comenta por acá Saludos Para la raza De Pittsburgh Pensilvania Eso por acá Puro Río Verde Puro San Luis Potosí Con el tema Del huervanito Alberto Gómez Comenta por acá Saludos Soy Samuel Gómez Andale Saludotes Compadre Saludos también Para Raúl Padrón Dice por acá El huervanito Para la racita De Santa María Del Río Andale Saludotes Compadre Claro que sí Las que quieran Las que vaya pidiendo La racita Y ya se la sabe Pues celebrando Los 15 años Quinceañero Compadre Quinceañero El compadre El compadre El compadre El compadre El quinceañero El quinceañero Vaya saliendo También para el baile Del dólar Compadre Porque hay baile Hay baile Del dólar Compadre Claro que sí Compadrito También por acá Comenta por acá Jesús Dice por acá Puro San Luis Potosí El tema que se llama Nomás porque soy alegre Saludos desde Houston Houston, Texas Presente también Por acá Mirando lo que es El video en vivo Saludos también Para la raza De Santa Rita Saludos de parte De Manuel de León Saludotes Compadre Saludos también Para la familia Mota Dice por acá Saludos para Alondra Mota Y también salud Para la gente De la Florida Saludos para la raza De la Florida Que también por ahí Nos están acompañando En esta noche Saludos para la familia González Treviño Compita Seguimos con la buena música Compadre Gracias compadre Vamos a enviar saludos Y vamos a tratar De compras De lo que están pidiendo Primeramente El huerfanito Nostalgia ranchera Para Meme Gustavo Un par de locos Saludos Para Francisco García Mi compadre Francisco Allá Los saludamos La gente De la mesa Los conejos Compadre Un saludo Estrella del Mar Ahorita se la dedicamos También La mitad de mi La caguamita Me cargó el payaso El tenampa El huerfanito Vámonos con el huerfanito Muchachos Corridos Al estilo potosino Dice Compadre Es el estilo potosino Casi que es de San Luis Potosí Diosito Diosito Tú que me miras Con el corazón Herido A mis padres A mis padres Recogiste Y me he quedado Solito Para la gente Del pueblo Solo soy El huerfanito Apenas Apenas Tengo diez años Y mi vida Ya es un martirio Traigo Traigo una herida En el alma Siento que acaba Conmigo Mi padre Mato a mi madre Creo que yo Creo que yo Conmigo 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 Querían tratarse Y aviéndose un grito Muchachos El estilo potosino Presente Arriba San Luis Potosí Sí, sí, señor Yo con un llanto En mis ojos A mi mamita Abrazaba Por favor No me abandones Pero ya No dijo nada Al cielo Se había marchado Y solito Me dejaba Yo con un odio En mi cara A mi padre Le reclamaba Nomás movió Su cabeza Pero ya No dijo nada Solo levantó Su mano Allí mismo Se mataron Diosito Tú que me miras Con el corazón Herido Ay, te encargo A mi mamita Yo sé bien Que está contigo Y a mi padre No lo olvidó Él decidió Este destino Se llama el huerfanito Bueno, a ustedes Se los complacimos El estilo potosino Para toda mi raza Que nos están acompañando Están muy tristes Saludos a todos Ahí está el correo El huerfanito De las canciones También Muy sentimentales Y por supuesto Historias verdaderas Esta historia De allá de Villa de Reyes Especialmente Les envío un saludo A todos ustedes Que siempre han apoyado La música del estilo potosino Para los que se acuerdan De su papá O de su mamá En aquellos tiempos Y para los que son papás Y mamás también Que son jóvenes Para que Siempre los buenos recuerdos Que le dejamos a los hijos Son los que se van a quedar Grabados en la mente Y en el corazón Malos y buenos Por eso siempre Tratemos de que sea El mejor ejemplo Para nuestros hijos Y nosotros recordar Lo que siempre vivimos Por ahí con nuestros padres Primeramente La primera mitad de la canción Se la dedicamos A la mamá Y la segunda al papá Se la vamos a dedicar Con todo cariño Y con todo respeto De mi amigo Jesús Belén De esta composición Se la dedicamos La mitad La mitad de mí Dice así Así que es de San Luis Potosí Como quisiera que al tocar La mano Que guiara mis pasos Te pudiera quedar La mitad de mi fuerza En esos viejos brazos Para que me arruinaran Fueron doblando Las tareas tan duras Solo sus ojos claros Siguen conservando Su inmensa ternura Como quisiera regresar El tiempo al menos Treinta años Para volver a la mitad Para volver a verla Como aquellos tiempos Que tanto ahora extraño Como quisiera Que la mitad de mi vida En ellos se insertara Y permitir al cielo Que por esta vez El tiempo no pasará Para tenerla cerca Sin que la vejez Me los arrebatara Con todo cariño Y respeto Para nuestros viejecitos El estilo potosino presente Como quisiera que mi juventud Inyectara energía Y la mitad de mi Lo volviera tan fuerte Como fuera un día Para que me llevara Recorrer con él Esas montañas altas Mostrándome la vida Y al verme cansado Me echara en su espalda Como quisiera correr A su lado Como en otros tiempos Pero sus pasos firmes Al pasar los años Se volvieron lento Y aquella voz Que fuera fuerte Como el trueno Dulce como el canto Ahora se escucha suave Cuando pide a Dios Que me cuide donde ando Como quisiera regresar el tiempo Al menos 20 años Para volver a verlos Para volver a verlos Como aquellos tiempos Que tanto ahora extraño Como quisiera que la mitad de mi vida En ellos se injertara Y permitiera el cielo Que por esta vez el tiempo no pasara Para tenerlos cerca Sin que la vejez Me los arrebatarán La mitad de mi Que se ve el ambiente Que se ve el ambiente Para este lado De las mesas Como estamos Bienvenidos A ver a la pisa A ver a la pisa A la pisa ¿Dónde anda por ahí el quinceañero? A la pisa Ese quinceañero Véngase A ver quinceañero ¿Dónde anda por ahí María? A ver María A ver María Sigue la polvadera La rosa sigue bailando Unos andan en la pista Otros se están vistiendo El agua no está de moda Yo me la estoy curando Aquí con todos mis combas Al ritmo de este guapa amigo Agárrame chiquitita Que el baile me está mareando ¿No será esta que guamita Que ya me está emborrachando? Agárrame por mi espalda Y no me dejes caer Mira que si yo me caigo Igual tú te caes Echate un paso adelante Y de reversa pa' atrás Deja guamita Ese nuevo estilo Para bailar Una cruzada a la izquierda A la derecha de la otra Deja guamita Me he hecho otro pegue Y sigo para Y así se baila Ahora los muchachos El estilo Por no sirve Es la presente Desde Dallas A la sala Hay gente de Houston Ayer le vemos Las cañetas Sigue en la polvadera La raza La raza sigue bailando Unos andan en la pista Otros están pisteando La tragua La tragua me está de moda Yo me la estoy curando Y con todos mis compras Al ritmo de este guapando Agárrame chiquitita Que el baile me está mareando O será esta que guanita Que ya me está emborrachando Agárrame por la espalda Y no me dejes caer Mira que si yo me caigo Igual tú te caes Echa que un paso adelante Y de reversa para atrás Deja guamita Se me muestra Para bailar Una cruzada a la izquierda A la derecha de la otra Deja guamita Me he hecho otro pegue Y sigo para El estilo potosino presente Saludos a mi terracita De Monterrey, Nuevo León Ahí nos siguen Gracias muchachos A mi compadre Jaime Castillo La gente de Chicago La gente de Matehuala Y échate un paso adelante Y de reversa para atrás Deja guamita Ese nuevo estilo Para bailar Una cruzada a la izquierda A la derecha de la otra Deja guamita Me he hecho otro pegue Y sigo para Deja guamita Me he hecho otro pegue Y sigo para Deja guamita Me he hecho otro pegue Y sigo para Deja guamita Me he hecho otro pegue Y sigo para Ahí se los enviamos de Caguamita Para ustedes Saludos a Beto Uresti A manos de oro A ingeniero A le envía saludos también Sus colegas La gente de Cerro Prieto Que aquí estamos con ustedes La gente de Buenavista Ahí los saludamos compadre Nomás porque soy alegre Dice Raúl Padón Pablo Nájera La fila Así que es de San Luis Potosí Me compara Hernán Aguilar La gente de Gran General Allá nos vemos La semana que entra contigo No más porque soy alegre Por ahí me andan criticando Piensan que soy un huevón Que me la paso de bajo Pero tengo mis negocios Pues de donde creen que trago Me miran en la parranda Gastando mucho dinero Pero pa' poder ganarlo También me ha sudado el cuero No me lo gano dormido Tampoco en un macetero Los años pasan volando La vida también se acaba Cada segundo que pasa La tienes más recortada Por eso es que yo la gozo Pa' no perderme de nada No más porque soy alegre El estiroso tocino presente Con dinero en la cartera Y una trocona paseando Nada más por un lado Pa' que me ande acariciando Ese es mi gusto y ni modo Ay, síganme criticando También mi nueve de quince En la cintura afajada Y cuando escucho un corrido La saco pa' dispararla También es pa' defenderme Si se pasa de la raya Los años pasan volando La vida también se acaba Cada segundo que pasa La tienes más recortada Por eso es que yo la gozo Pa' no perderme de nada No más porque soy alegre Saludad Salitrillo Tamagulipas Saludad Saludad Saludos a la gente de Missouri La gente de Autorroyo Nuevo León También los saludamos Mi compadre Quique Romo Por ahí la caguamita Para la gente de San Antonio Texas Tenemos más saludos Por aquel lado mi lino El muchacho alegre La raza de Tenemos el muchacho alegre Que se la pasa pisteando Muchacho dice Así que es de San Luis Potosí Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco cantando Con mi botella de vino Y los caciques tocando Si quieren saber quién soy Pregúntense lo ha escupido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido La raza de Tula, Tamaulipas La raza de Reynosa Ahí les saludamos Valus 7-0-1 Manzano Desarruido de la Paz Guanajuato En el río verde Sí señor El tío Potosí No presente El profe de Morio Galván Si quieren saber quién soy Vengan les daré una prueba Jugaremos una iconiquía Con esta baraja nueva Con esta baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito De andar Denver, Colorado, Guilherme Así es de San Luis Potosí Sacramento, Matejuala Hoy estamos con ustedes El año que entra primero Ya con esta y me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Los versos del muchacho alegre para ustedes Arriba el llano de Jesús María Villa de Guadalupe, San Luis Potosí Quieren el patrón hasta San Antonio, Texas Familia Álvarez Soto Para Nayeli Puente Mi jugada Bábido Navido Dice Ahora mi chivo Dígale a Saúl Que se viente el muchacho alegre Para la raza de Brady Mi compadre Samuel Samuel estás viendo Te envío un saludo Y también esperando en Dios Que te vamos a visitar en estos días Para la raza de Hueico Familia Rodríguez Los saludamos Para Melissa Familia Fabián de la Ventilla Saludo para los de Chicago Para la raza de Guanajuato Especialmente la raza de Celaya Comanfort, San Miguel Neutla Por aquellos rumbos Les enviamos un saludo Villa de Pozos Se iba a cantar Me cargó el payaso Bueno Se la dedicamos Se la complacemos A la gente de Alabama Que está solicitando este guapanguito Al estilo Potosiro Y se vuelve a bailar muchachos A la badicia para ustedes Compares Contento pero tranquilo De un caribeo regresaba Y me esperaba Y me esperaba mi vieja Desde la madrugada Al día que me cambió su cara Me la ríe con la mirada Algueramente mi camisa La traía coloreteada Se puso como una fiera No se pudo explicaciones Casi me echaba para afuera Apuritos, aventones Yo le pedía que me oyera Pero ella sus confusiones Como Javino Barrera No quería entender razones El estilo Potosiro presente Mi vida deja te explico Que estuvo muy raro el caso Andaba en el caribeo Y que se arman los cargazos Eran todos contra todos Volaban los botellazos Yo tuve que defenderme Cuando alguien me dio un sillazo Yo le gritaba enlojado Que así no te la paso Y que me le dijo al tipo Y me dio un cortazo Tomamos los dos al suelo Y entre porrazo y porrazo Me dijo que ella andaba Peleando con el payaso Se baila, baila, muchachos Seguro estoy que mi historia No la he creído para nada Yo creo que el payaso es otro Me gritó y me enojada Yo le pido que se cuide A todos mis camaradas Porque pa' pelear con ella Así que está de la patada Quería seguirle explicando Pa' que entendieran mi caso Pero se metió en su cuarto Y se roba con un cortazo Apérrame en su capricho Ya no es quien se me caso Y como lo que se ha dicho A mí me cargó el payaso El estilo potosino presente Vía de Zaragoza La gente que está en Chicago Rancho el paraíso Rancho el paraíso Alberto Gómez Salud para la mesa Ahí se las enviamos para ustedes Para mi amigo Gilberto Zandate De Agua Prieta Les enviamos un saludo Para Villa de Zaragoza Gato Travieso Familia Vázquez De Buenavista Ciudad Valle De parte del compatico Que siempre le gusta Su guapango También se lo vamos a cantar A ver compita Tico Ya estarán por ahí Los camarones Compadre Ya por acá Los caciques Tienen bastante hambre Compadrito Denle movimiento Por ahí Esos camarones Bueno pues seguimos Seguimos con la buena música Por aquí con los caciques Que nos están haciendo el favor De acompañarnos En esta noche Celebrando lo que son Los 15 años Todavía los manejamos Compadre Como 15 años Así que bueno Aquí Vamos a hacerle por ahí Una pequeña entrevista Al compa Al compa Saúl Verdad Porque Pues ahora sí que Hay muchas preguntas Que hay por ahí En esta noche Verdad Tenemos preguntas Por ahí de la gente Y pues Queremos saber Que dice la gente Alguna pregunta Que tengan para Los muchachos De caciques De la gente Que está presente Alguna pregunta Que quieran Algo que quieran saber Ándele Agarramos el otro Compadrito Bueno Ahí estamos Compadrito Pues Haciéndole la pregunta Al compa Saúl ¿Cómo les ha afectado Lo de la cuarentena Compadrito El COVID? Fíjate que Pues ya tenemos Unos días Sin trabajar Pero estamos Bueno Todos consternados Los músicos Especialmente Mis compañeros Todos ahí en Salud Y me imagino Que en todo México Ya son casi tres meses Que no ha habido eventos Ya casi tres meses Casi tres mesesitos Y ahora sí que Pues ahora sí que En este El ambiente De lo que es De la música Pues está un poquito Difícil ¿Verdad? Porque Pues hay muchos Eventos cancelados Y pues La mera neta Que sí Ahora sí que No lo estamos Viendo difíciles Que casi Quisiéramos Pegar carrera Como ruferos ¿Verdad? Casi quisiéramos Cambiar de profesión Y aventarnos De ruferos Creo que por allá Es donde sí Hay feria Todavía compadre A ver si nos dan Trabajo por ahí Los ruferos potocinos ¿Cómo pasa Abuela? De repente Exactamente Pues todos los músicos Batallando mucho Pero bueno Mucha gente No nada más los músicos Sí mucha gente Pero gracias a Dios En México aún más En México está batallando Más la gente Pero con el favor de Dios Vamos a salir todos adelante Muchachos Hay que no perder la fe Que es lo más importante Eso nos va a sacar adelante A todos Y pues aquí andamos Chambiando nosotros Con el favor de Dios Y esperando que todos Echen muchas ganas Allá en México Y acá en Estados Unidos también Andale Siguientes presentaciones De Caciques ¿Dónde se van a estar presentando? En este mes Vamos a estar trabajando Lo que va a ser En el área de acá Bueno en este lado De Estados Unidos Vamos a estar trabajando En Woma La semana que entra Y luego nos regresamos Aquí a Dallas Vamos a Houston Vamos a Oklahoma Vamos a Atlanta Y por ahí les voy a estar pasando Toda la agenda completita De aquí hasta el 5 o 6 de julio Vamos a andar con ustedes Andale Es bueno saber Lo bueno que ya se va Se va componiendo las cosas ¿Verdad? Esto del COVID-19 Pues sí Lamentablemente Pues sí nos formó De sorpresa Pero lo bueno que ya se van Ya se van arreglando las fechas Primero Primero Dios Y salga más trabajo Para ustedes Exactamente Vamos a hacer a lo mejor Tal vez una transmisión En Houston Por ahí para que se vayan Alistando a ver Con quién la vamos a hacer Por ahí en algún Que nos den oportunidad Y queremos hacerla Una más arriba Por allá No sé si para Atlanta O para acá Para Oklahoma En lo que vamos a estar aquí No queremos estar Digo que si queremos cantar Lo más que se pueda a ustedes Aquí vamos a andar Dándole lata Unos días Especialmente a nuestros amigos Si no agraviar a nadie Vamos a andar aquí con ustedes Con el favor de Dios Fuerte fuerte El aplauso para los caciques Y la buena música Que traen los compas de caciques Desde Enramada Cine Compadre Para el mundo entero Así mero Exactamente Desde las montañas de Enramada Así les cantamos a todos ustedes Saludos a mi familia Si me están viendo Acá andamos Bien y tranquilos Nada de nervio Y el saludo para la gente De la nueva era Cine Para el downtown Por allá de la nueva era Saludos cordiales Hay para Chuy y Lino Que están por ahí Al pendiente Saludos Y bueno Los dejamos con la buena música Seguimos con la buena música En esta noche Recuerde Damos Un poquito más Algo por ahí Que quiera agregar Déjeme ver A ver que dice el compa El compa Chuy Saludos para la familia Chanona Pérez Que se escucha En Chiapas, México Canten la canción De la mitad de mí Que me ha gustado mucho Y estoy muy contento Con esa melodía Gracias Gracias por escuchar Nuestros temas Y la mayoría De los temas inéditos Estamos contentos Con nuestros compositores Que siempre nos están Mandando sus pensamientos Y sus sentimientos Para que se conviertan En música A través del estilo potosino Gracias Ander Lo que quiere saber Por aquí El compa Chuy Es de que si tienen Todavía algunas fechas Disponibles Por aquí Alrededor de Dallas Algo que les salga De repente Si van a estar disponibles En estos días Que van a andar por aquí Parece que tenemos Ocupados los sábados Tenemos viernes y domingos Libres Aún Por ahí pueden buscar A través de nuestra Manager Yanet Ramírez Puede buscar Y preguntar Ahí en el Facebook Y contratar a los caciques Si quieres su Facebook Live También vamos Con todo gusto Anderle Bueno pues ya está Por ahí para la gente Que quiera contratar A los caciques En esta Pues en esta temporada Que anda por acá De gira artística Los amigos de caciques Bueno los dejamos Con la buena música Siguen por ahí Los saludos de la raza El salud para toda esa raza Compadre la gente De Guanajuato Que nos están acompañando Y sobre acá Salud para Raúl De parte de Dayana Costa Saludotes Hay para el compa Raúl También por acá Dice salud para la familia Vázquez De Santo Domingo Hay para la gente De San Luis Potosí Que radica En el área de Mississippi Salud para toda esa gente De Mississippi Los amigos de Luisiana Compadre también El saludote para la gente De Atlanta, Georgia La raza por allá De Norte Carolina Sur Carolina La gente de la Florida Que también por ahí Nos están acompañando A través de lo que es El Facebook Live Bueno seguimos Con la buena música Recuerden también El salud para toda esa raza Por acá del estado de Texas Los amigos de Guanajuato ¿Dónde anda la raza De Guanajuato esta noche? ¿Dónde anda por ahí Esa gente de Guanajuato? La raza de San Luis Potosí ¿Dónde anda por ahí La racita Potosina? Esos ruferos ¿Dónde andan los ruferos? Compadre La gente de Matehuala Compadre La gente por allá De Durango La gente de Matalipas Tamaulipas Perdón Pero yo le digo Que Matalipas ¿Dónde anda por ahí La gente de Tamaulipas? Nadie de Tamaulipas Compadre Gente de Nuevo León Tampoco Compadre Bueno pues el saludote Para Porque me estaba reclamando Por ahí el compa Chivo Compadre Que nunca le mando saludos Bueno el salud Para el compa Chivo Compadre Ahí está el saludote Para el Chivo Y también para el Chaparrito Allá para el ingeniero De luces Ahí que está por ahí También al Cienón En esa noche Los dejamos con la buena música Recuerde que los caciques Van a andar por acá En los Estados Unidos Por unas dos semanitas Así que hay fechas disponibles Para la gente Que quiera contratar Vámonos Los dejamos con la buena música En esa noche Saludos a mi gente De Tecomate Los saludamos con todo gusto A la gente de San Pedro Cosarco Para mi compadre Nelson La raza de Guadalcázar Vámonos con el patrón Al estilo Potosino Dice Santa María Tengo mi buena trocona Y no la ando resumiendo En la bolsa También traigo Unas bajas de dinero No soy ningún traficante Tampoco soy heredero Yo nací allá en la pobreza Ranchero de corazón Pero con la inteligencia Que mi Diosito me dio Supe salir adelante Hoy de mucho soy patrón No les estoy presumiendo Solo les quiero contar Que en esta vida Señores Que todo se puede lograr Con esfuerzo y sacrificio Nunca mirando hacia atrás Muchas veces tropezando Y también llegue a caer Nunca me quedé Nunca me quedé tirado Yo siempre me levanté Para seguir caminando Siempre me pongo de pie Las semillas nunca faltan Cuando en la vida Cuando en la vida progresan Que porque tengo dinero Dicen que ando en cosas chuecas Pero he trabajado mucho Pa' tener mi propia empresa No les estoy presumiendo Solo les quiero contar Que en esta vida Señores Todo se puede lograr Con esfuerzo y sacrificio Nunca mirando hacia atrás Vamos a cantar el currero Potosino Beléndez Con todo gusto Y cariño y respeto A mi amigo Que siempre nos echa la mano Por acá también En el área de Dallas Juanita Rolando Vamos a despedir De la transmisión en vivo Pero aquí vamos a ir cantando Todo ratito para ustedes Sin antes agradecer Su presencia A través de las redes sociales Agradecer a mi compadre Elina A mi compadre Chuy Que nos permitieron Hacer la transmisión Aquí en su casa Con su gente Con sus amistades Me imagino que están Los que tienen que estar Gracias Gracias Potosino Beléndez Dice Corridos al estilo Potosino Así que es de San Luis Potosino Ahí levanto dale San María de Lujo Traigo este corrido Que voy a cantarles Es para un amigo Y quiero contarles Que la vida es dura Para nadie es fácil Pero trabajando Sales adelante Empezó de abajo Como muchos lo hacen Pero abajo nunca Él quiso quedarse Empezó de empleado Y ahora es el patrón Pero con su gente Siempre anda el millón Le gustan los bailes Y los jaripeos Él a su manera Sabe disfrutarlos Pues dejó el alcohol Con unos problemas Para mí en la vida Pido a cambiarle ¡Ale muchachos! ¡Ale muchachos! ¡Ale muchachos! Por el treinta y cinco Tanto le falta Él se da sus gustos Para eso trabaja De arriba del cielo Un ángel lo cuida Extraña a su padre Que nunca lo olvida Respeta a la gente Va a ser respetado Es la educación Que su madre le ha dado Porque la humildad Es lo más importante Y no se le olvida Que viene de abajo Gracias con permiso Gracias Un placer cantar para ustedes Que doy la bendiga Muchas gracias Redes sociales Les advierto No sé cantar Pero Tampoco tengo vergüenza Pero tienes mucho corazón Tienes corazón Y eso Me agrada Cuando se canta Con el corazón No se necesita mucho la voz Como te dijeron Ramón ¿Verdad? Sí Vamos a cantárnosla Nostalgia ranchera Al estilo potosino ¡Órale! Y al mirar que han pasado los años Me invadió la nostalgia ranchera Me acordé de los tiempos de antaño Recordé que rechula es mi tierra Y me di cuenta de cuánto extraño Toma y sale si sos nopalera Recordé aquellos tiempos de niño Cuando a pie caminaba el potero En mi casa sobraba el cariño Aunque a veces faltara el dinero Yo sentía ser el rey de esos campos Por corona traía mi sombrero ¿De acuerdo? Recordé con su amanecer en su amaneceres de mayo A mi abuelo un hombre de acción Levantándose al canto del gallo Y a mi madre atrizando el jugo Y a mi padre montado a caballo Y a mi padre montado a caballo Y donde los caminos se juntan Y donde los caminos se juntan El bullicio de niños traviesos Y con ansia mi alma me pregunta Si algún día voy a estar de regreso Una tira con el listamal Y mi hermana el molino sonriente Preparado el metate y comal El machigüe debía estar presente Y el bendito donar del cristal Anunciaba tortillas calientes La cazuela jugando el arroz Y en un carro los bríjoles puestos Y de plano se quebró mi voz Recordando tantos días como estos Que empezaban con gracias a Dios Y acababan con un padre nuestro Muy bonita letra Ramón Gracias Felicidades No, qué bonito lo interpretan ustedes Hombre, yo no Aquí nomás vine a Dos vicios Viniste a componer Viniste a componer ¿Ande? Viniste a componer canciones Y viniste a cantarlas con nosotros Yo simplemente las compongo Ustedes son las que las canta Y las que las hacen éxitos Ser modesto Ramón Ya di la verdad Me siento afortunado definitivamente Que ustedes se hayan fijado en lo que escribo La casita de la loma La casita de la loma A ver si nos sale Para complacer acá de este lado Familia ¿De dónde nos ocupé? La tapona Ah, qué bonita canción El maestro Ramón Meléndez La casita de la loma Y la loma Aquí estoy en mi ranchito Tan querido Voy llegando a mi casita De la loma De mi pecho Se escapan dos suspiros Y me llega De las flores El arón Te me alegra el corazón Porque ya miro La carita de mi madre Que se asoma Oigo el relincho Del caballo De mi padre Y el ladrido De los perros De la casa En el patio Se ve Una lumbre Que arde Y me llega El olorcito De las brasas Todo es dicha Y regocijo A mi llegada Y hasta siento Que el mismo viento Que el mismo viento Me abraza La casita Que mis padres Construyeron Con cimientos Y paredes De cariño En donde el amor Valía más que el dinero Donde fuimos Tan felices Cuando niños La casita Que ahora está Un poquito sola Porque un día Uno por uno Salimos Más seguro estoy Que todos Ahí dejamos La mitad del corazón Cuando nos fuimos Y el recuerdo En mi alma Sigue vivo Y crece más Con el tiempo Y la distancia Porque ahora Que soy grande He comprendido Que no hay nada Más bonito Que la infancia Siguen de pie Viejos mesquites Y nopales Custodiando Mi casita De la loma En el patio Se ve Una lumbre Que arde Y disfruto El olorcito De las brasas Todo es dicha Y regocijo A mi llegada Que hasta siento Que el mismo viento Me abraza La casita Donde fuimos Tan felices Mis hermanos Junto a mis padres Amados Donde un día Mis primeros Versos hice Donde guardo Mis recuerdos Del pasado La casita De mi rancho Dios bendice Porque en ella Está el tesoro Más preciado Y es que el árbol Allí tiene Sus raíces Aunque sus ramas Hoy se le hayan Separado Gracias Con permiso Gracias Amable felicidad Delino Gracias por invitarnos Esta noche Hoy contentos Y me agradezco Con ustedes El alma vacía Para mi compa Abel Vamos a dar ¿Cuál es el comeback? ¿Cuál es el aim? ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño? Gracias.